Por primera vez, internos y guardias de la cárcel distrital se certifican en diplomados ofrecidos por UNIMAGDALENA. El proceso resocializador cada día llegó de una manera ágil, de una manera institucional. A pasos agigantados continúa el proceso de resocialización que lidera la Universidad del Magdalena y el INPEC a través del programa Prisma con los internos del establecimiento penitenciario de Santa Marta, luego de entregar títulos de diplomados a 95 personas privadas de la libertad y 17 funcionarios del centro carcelario. Y yo aprendí muchísimas cosas, todos los profesores excelentes, fue un honor que esas personas tan buenas, tan excelentes pedagogos, digamos, nos dieran clase a nosotros acá. Aquí hemos venido trabajando la humanización de los conflictos internos y claro, esto le da una herramienta. El acontecimiento, constituido como un ejemplo del impacto de la educación superior en Colombia, se dio luego de que la alma mater colocara en disposición voluntaria su cuerpo docente y administrativo. El compromiso que ha adquirido la Universidad bajo el liderazgo del rector, ingeniero Pablo Vera Salazar, ha sido el de sacar la universidad de las aulas de clase, de sacar esa gran capacidad que tienen nuestros docentes, nuestros estudiantes, nuestro personal administrativo y directivo para poder contribuir a la solución de realidades que vivimos todos. Cabe recordar que esta Casa de Estudios Superiores a través del programa Prisma, firmado en febrero del 2019, también brinda asesoría jurídica penal, servicios en salud y odontológicos, orientación en proyectos productivos y emprendimiento, así como espacios de capacitación en diferentes áreas del conocimiento. Y pues hay una afinidad con las personas privadas de la libertad, conocer acerca de los derechos de las personas privadas de la libertad y además que nos acerca mucho más a ellos porque hay una interacción mutua. Pero también nos sirve para cuando salgamos de pronto ejercer esto sobre nuestros hijos, amigos, otros familiares. Me siento muy orgulloso porque pues gracias a la universidad. Aprendí muchas cosas buenas que uno en la vida debe aceptar los errores y saber sobrellevarlos y tratar de salir adelante. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.